La búsqueda de la futura reina de San Francisco de Quito ya inició. Desde el 1 hasta el 30 de septiembre estará abierta la convocatoria para que quiteñas se inscriban para participar en este certamen. Entre los requisitos están... Los más importantes y básicos es que sea quiteña de nacimiento, que tenga entre 18 y 26 años de edad, de igual forma que esté estudiando en la universidad o ya haya egresado, que tenga su título universitario. Y lo más importante que nosotros evaluamos un montón es su proyecto social. María Esther Hernández, actual reina de San Francisco de Quito, señala que a diferencia de años anteriores, esta vez no habrá un tema específico del proyecto. Este año hemos abierto para que ellas puedan escoger cualquier tema en el que se quieran enfocar y desarrollar su proyecto. Y durante el año de reinado, la función de la soberana es ayudar a grupos vulnerables. Y espero y anhelo un montón que la persona que venga, que yo entregue la corona, igual lo reciba con mucho cariño, con mucha responsabilidad. Esto es un trabajo, un voluntariado de un año, que uno tiene que sacrificar muchas cosas, pero créanme que vale totalmente la pena. Consuelo Ordóñez, quien fue la primera reina de Quito, explica que una vez que termina el reinado, la labor social continúa. Y aquí me tienen, me han pillado, porque yo sigo trabajando para la Fundación Reina de Quito. Estoy con el uniforme de ropera, porque ya de reinado ya no. Y por ello señala que la principal virtud que debe tener la futura soberana es amar el trabajo social. El rato que amas la obra social, quiere decir que amas al prójimo y que estás lista y atenta a dejar todo por amor. Para inscribirse puede ingresar a www.fundacionreinadequito.org o ingresar a las redes sociales de la Fundación. La elección será el 22 de noviembre y será transmitido por la señal de Teleamazonas. Amazona 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 Amazona